Vamos a otro tema. La Superintendencia de Salud dio a conocer las cifras de dinero por concepto de exceso de cotizaciones en ISAPRES y la lista de usuarios que tienen derecho a percibirlos, según el organismo, los montos excedidos a cobrar superan los 29 mil millones de pesos, una cifra récord, que es un 52% mayor a la registrada en el 2014. Vamos a ahondar en este tema de los excesos. Para eso nos acompaña en CNN Chile el Superintendente de Salud, Sebastián Pablo. Gracias por acompañarnos, Superintendente. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. No, gracias por acompañarnos. Todavía existe la diferencia o al menos la confusión entre el exceso y el excedente, ¿no? Así que siempre hacemos la aclaración. Los excesos son platas pagadas de más al sistema. Fundamentalmente porque una persona puede tener dos o más empleadores o tener sistemas de pago que implican bonos, gratificaciones, que hacen que una persona termine... Y que son imponibles, claro. Que son imponibles y que termine pagando su empleador, termine descontándole en conjunto más que lo que corresponde. Ya sea porque supera el tope legal o lo que está... o el precio del plan que tiene contratado. Esa plata que la ISAPRE recibe de más, la persona tiene derecho a recuperarla en cualquier momento. Esos son los excesos. Los excedentes se da en otras situaciones que se da fundamentalmente cuando una persona, por su 7% de descuento legal, el obligatorio, les cuentan X plata, pero tiene contratado un plan de salud que le cuesta menos que eso. Ahí se genera un delta entre lo que paga por plan y lo que le descuentan. Ese es un excedente. Y esa plata no se la puede llevar, pero sí la puede usar en prestaciones de salud. ¿Y por qué esa plata no se la puede llevar y la del exceso sí se la puede llevar? Porque es plata del descuento del 7%, que es una suerte de carga legal que la ley definió que tenía un destino determinado, que es salud, seguridad social en salud. Y por eso es una plata que corresponde, que sirva al fin que tiene, que es proteger la salud de las personas. Por eso es que uno con el excedente puede comprar remedios, medicamentos, etc. Es recomendable, antes de entrar al tema que nos convoca, pero ¿es recomendable entonces que los afiliados busquen el plan que sea más conveniente para ellos, pero que se ajuste de la mejor manera al 7% o conviene igual manera? Sin duda. ¿Cuándo ocurre eso? Por ejemplo, tú entras a trabajar y tienes un sueldo que se adecua, en el fondo, a tu situación laboral y contratas un plan de salud de acuerdo a lo que tú puedes pagar con tu 7%. Y después llevas cinco años, accedes a ser presentador de noticias, eres notera y ahora eres presentadora de noticias o eres editora. Y, por ejemplo, te sube tu sueldo y tú no haces ninguna actitud proactiva de mejorar tu plan y te quedas con ese plan más barato. Entonces, te quedas con ese delta. Claro, lo razonable es que tú, dado que puedes pagar más y tienes un 7% que te alcanza para más, busques un plan de mejores características que te proteja más. Eso es lo razonable. Ahora, hay muchas personas que tienen esa situación que no les interesa o por distintas razones, se van acumulando esas platas, que son bastantes también, pero que, si bien no te las puedes llevar, sí lo razonable es que puedas ocuparlo para prestaciones de salud. Bueno, y ahí uno verá si es que llega a la ISAPRE con cargas o no para ver cómo maneja ese... Claro, muchos personajes eso lo resuelven fundamentalmente después cuando se casan, empiezan a tener hijos, etc. Y, además, otra diferencia que es como más práctica es que en FONASA, por ejemplo, no se producen excedentes, porque uno aporta su 7% y recibe la posibilidad de protección financiera, ya sea modalidad institucional o libre elección. Esto solo se da en ISAPRE. En cambio, los excesos se puede dar si tú estás en FONASA o en ISAPRE, porque en el fondo es plata que tú pagas de más al sistema. Ya, y vamos entonces a eso, que es el tema que nos convoca. ¿Cómo se generan estos excesos? Una pregunta que ya ha quedado respondida. Por lo tanto, ¿cómo fue este proceso de devolución y por qué se aumenta significativamente la devolución? ¿Es que hubo una campaña para llevar a los usuarios para que ellos también puedan exigir esta devolución? ¿O qué pasó con las ISAPRE, que finalmente también realizan el trámite? A ver, tradicionalmente la superintendencia se limitaba a informar una vez al año a los usuarios, desde la opinión pública, que las ISAPRE estaban obligadas anualmente a hacer un proceso de devolución masiva, que se llamaba. Es decir, abril, mayo de cada año, la superintendencia informada se han acumulado tantas platas pagadas de más el año pasado, y ahora las ISAPRE van a enviar cartas o cheques a la casa a todas las personas según el domicilio que tengan registrado. Y eso durante muchos años fue así. Y el año pasado nos dimos cuenta que, cuando asumimos que este proceso venía acumulándose una suerte de delta, de platas que no eran recuperadas, todos los años. Y ese dinero... ¿Y esa plata no se va perdiendo año a año? Bueno, justamente. Lo que pasaba es que esa plata que quedaba sin recuperar, era de alguna manera incorporada después como ingreso a las ISAPRE y no se ponía a disposición de las personas. Y por lo tanto dictamos una normativa para recorrer, en el fondo, los últimos cinco años, y a través de eso, primero, visibilizar ese dinero. Y llegamos a la conclusión de que había casi 12 mil millones que corrieran el riesgo de perderse para las personas. ¿O el riesgo de que las ISAPRE los ingresen como dinero de... Están ingresados como ingreso y por lo tanto tuvieron que registrarlo contablemente de otra manera. Y además ponerlo a disposición de las personas. Nosotros hemos aplicado la regla general que existe, que son cinco años para atrás. Porque es la prescripción ordinaria de las acciones para proteger derechos. Entonces, este monto récord tiene que ver con las platas que se acumularon de más del año pasado, que es más plata probablemente porque va subiendo, y además estos más de 12 mil millones que recuperamos de los últimos cuatro años. Todo eso nos da una cifra de más de 29 mil millones que están en disposición de las personas. Pero además nos dimos cuenta que parte de ese delta se acumulaba porque era bastante engorroso cobrar. Te llegaba una carta, tenías que pedir permiso en la oficina, ir a la sucursal, a veces te dan un valevista en un banco que después tenías que cobrar. Todo eso engorroso a veces cuando son 10 mil pesos, 5 mil pesos, muchas personas no estaban dispuestas a hacer ese trámite y se empezó a acumular esto. Y lo que nosotros vimos, bueno, la verdad es que la tecnología está, existe la experiencia en otras instituciones como impuestos internos, y por lo tanto lo que corresponde es que el sistema se modernice y disponga de manera más sencilla estos dineros para las personas. Y así permitimos, primero obligamos a todas las ISAPRES a que permitieran la consulta en línea. Segundo, permitieran que las personas en sucursal o en web pudieran registrar su cuenta root, su cuenta corriente, su cuenta vista, para que las devoluciones sean automáticas. Entonces desde el primero de julio cualquier persona puede registrar su cuenta root, su cuenta vista, su cuenta corriente, en la página web de su ISAPRES, y a partir de eso al mes siguiente puede recibir las platas generadas en exceso durante los últimos 5 años. ¿Y eso se ocurrió? Y eso está ocurriendo. El llamado, nosotros tenemos más de 660 mil personas que han registrado su cuenta corriente, cuenta root o cuenta vista, y obviamente todavía queda un delta de gente que debería poder hacer eso para liberarse un poco de todos estos trámites burocráticos. Y eso simplemente es ingresar a la página de su ISAPRES y hacer el ingreso de la cuenta bancaria o la cuenta root para poder recibir este dinero. ¿Y qué pasa por la parte de las ISAPRES? Las ISAPRES, por lo tanto, una vez que tienen la información actualizada, ¿de inmediato realizan el pago de existir este pago? Deberían hacerlo, esas son las instrucciones de la superintendencia. Y no tienen que hacerlo... ¿Qué pasa si no lo realizan? ¿Y cómo opera ahí la fiscalización? Nosotros estamos fiscalizando, nosotros impartimos instrucciones para que pongan a disposición esos dineros y esa información. O sea, lo primero es darle transparencia al sistema. Y lo segundo es facilitarle a las personas recuperar esos dineros. Y lo tercero es que cumplan con esas instrucciones. Hay ISAPRES que han tenido que incluso armar una página web porque no tenían. Entonces, no solamente ahora tienen página web, sino que además una persona con su root puede consultar si generó excesos y adicionalmente puede registrar su cuenta corriente, cuenta root o cuenta vista para efectos de entrar en un proceso más dinámico de devolución de dinero. ¿Y hay un plazo una vez que un afiliado realiza este trámite? ¿Hay actualizado sus datos para que la ISAPRES, de existir el pago, se lo realice? No, la idea es que las ISAPRES mensualmente, si se generan excesos, te los devuelva al mes siguiente. Ah, por lo tanto el trámite de ahora en adelante debiera ser mes a mes. Exactamente. Nosotros deberíamos llegar a un escenario en que las platas acumuladas durante el año no sigan subiendo, como venían subiendo, no sé si exponencialmente, pero sí venían subiendo todos los años. Deberíamos llegar a un punto en que esas platas no solamente no sigan subiendo, sino que bajen. Porque el proceso debería ser dinámico, debería ser permanente. ¿Cómo se han portado las ISAPRES? Porque ellas son las que tienen que realizar el trámite y ustedes realizan la fiscalización. Por lo tanto, ¿cuáles son las ISAPRES que de alguna manera han empezado a realizar de forma moderna esta devolución? Hasta ahora las ISAPRES han cumplido con todas nuestras instrucciones y nosotros estamos fiscalizando. Si hubiera un reclamo, si hubiera problemas que alguien vea que efectivamente no se están cumpliendo estas instrucciones, cualquier denuncia nosotros las vamos a investigar. Y respecto a lo mismo que pasa con los afiliados a FONASA. Porque eso ya es un debut, ¿no? Sí, FONASA también es un proceso que nunca antes se había realizado. FONASA actualizó sus bases de datos, miró sus cuentas y se dio cuenta que efectivamente, por iniciativa de la superintendencia y también de la directora de FONASA, en el fondo, aquí hay platas que se recibieron de más y por lo tanto corresponde devolverlas. Ya inició un primer proceso de devolución masiva, que lo hicieron muchas más automáticamente. Hicieron un convenio con el Banco Estado y todas las personas que tenían cuenta RUT. O sea que hicieron un cruce de datos, en el fondo, entre la base de FONASA y la gente que tenía cuenta RUT activa. Y a esas personas se les devolvió automáticamente a principios de este año. Y ahora en septiembre se inició un segundo proceso de devolución masiva que incluye más o menos 3.000 millones de pesos también. El objetivo de esto es que a partir de esta, vamos a llamarlo normalización, cuando uno también registra, actualiza sus datos y está ya en línea y sabe del pago de estos excesos, ¿qué mes a mes se realice de existir estos pagos extra, sea cuanto sea el monto? Así es. Aunque sea 3.000 pesos. La idea es que te devuelvan automáticamente los dineros generados al mes siguiente. ¿Cuánto deja de ingresar a la ISAPRE por esto? Bueno, son 29.000 millones que eventualmente están en poder de las ISAPRE y que efectivamente pertenecen a las personas. Y estos 12.000 millones que recuperamos tienen que ver con dinero que está corriendo al cero riesgo de perderse para las personas que son sus dueños, porque ya no estaban siendo informadas de ese dinero que se generó hace 4 o 3 años. Por lo tanto, esto efectivamente ha tenido algún impacto porque estamos hablando de que ha aumentado el pago en más de 5.000 millones y han tenido que reconocer esto como deudas por cobrar en más de 12.000 millones. Ya para finalizar, ¿cuál es la tarea que tienen que cumplir ahora los afiliados? Hoy día es mucho más sencillo que antes. Antes tenían que tomar la micro, tomar el taxi, caminar, pedir permiso al trabajo. Ahora lo que tienen que hacer es, en el fondo más proactivo, es mirar si tienen dinero acumulado e incluso, aunque no lo estuvieran hoy día, registrar su cuenta corriente, su cuenta RUT, su cuenta vista en la página web de su ISAPRE y así facilitar que el sistema comience a operar con más normalidad. Y cuando uno, y en esta labor proactiva, que es la misión que nosotros podemos transmitir, es cuando, por ejemplo, uno recibe un pago de un bono o la gratificación, dinero específicamente extra, lo que normalmente uno recibe, es cuando se genera este monto. Por lo tanto, en aquel mes, tener especial ojo respecto a este pago. Sí, obviamente una persona que tiene un sueldo fijo, que no recibe mayores pagos, que no tiene más de un empleador, es difícil que genere pagos en exceso. Pero en general hay ciertas industrias, como la minería, la televisión, la agricultura, en que se producen a veces pagos extraordinarios. Durante algún periodo del año, esas personas podrían generar excesos o pagos en exceso y a partir de eso, la invitación, en el fondo, es a que las personas, en el fondo, estén informadas, miren sus planillas de pago y es simple. Busquen su root en la página web de su ISAPRE y ahí se dan cuenta si generan excesos. Un punto adicional, si se cambiaron de ISAPRE en el último año, en los últimos dos años, y tienen la percepción o asumen que pueden haber generado pagos en exceso en los años anteriores, todavía tienen derecho a recuperarse dinero, al menos hasta cinco años hacia atrás. A pesar de que yo ya no se ha afiliado de ISAPRE. A pesar de que no se ha afiliado de ISAPRE.